Gigi, por favor. Perdón, ya sé que harto, pero es que una vida depende de que yo entre en ese GPS y la orden no llega. No estamos esperando con los brazos cruzados. A ver, muchachos, estas son las villas que más se parecen a las que le gustan a Claudia Prado. Y tenemos que ir a todas para empezar a descartar. Ya te trabamos, Juan y Juan. Tengo alarma de la tarjeta de Claudia. ¿Dónde y qué compró? Mande todo al grupo. ¿Quieres manejar tú? ¿Puedo? Acuérdate que el amo eres tú el día de hoy. Pararon rumbo a la Jusco. Solo pueden ser dos moteles. Aragón y Barraza, ustedes vienen conmigo. Romero, Salavet, ustedes se van al otro motel. Gigi, tú esperas la orden del juez y nos mandas la ubicación en cuanto pueda. Permiso para lanzarme con el juez, mi señor. Concedido. Y tamborileale los dedos, eso no lo soporta nadie. A ver si tengo suerte. No hay, no encuentro a las esposas, carajo. Ey, hace cuenta que ya me las pusiste. Prometo no moverme. ¿Qué no entiendes? Todo tenía que salir a la perfección, carajo. Pero no importa. De todos modos nos vamos a divertir. ¿Eh? Te prometo que vas a tener el mejor sexo de despedida de tu vida. Ya se armó, jefecita. ¿Qué pasó, mija? Almacena un Ic. Tenemos el K6 del X4. ¿Qué? ¿De qué estás armando tú? Ya sabemos dónde está el asesino. Ángase, jálese. ¡Jálese! ¡Alto, policía! Baje el arma. Levante las manos. Hasta arriba, hasta arriba. Bájese de la cama. Sálgase de la cama despacito. Entrelace los dedos y ponga las manos en la nuca. Bájate de la cama. Relasa los dedos así, tranquila, ¿eh? No se mueva. Claudia Prado queda detenida por homicidio múltiple. Quieta, quieta. Sí. Abajo. Y tú nos acompañas como testigo. Vístete. Ándale, trachada. El cine, la tele, los libros. La sociedad completa nos desecha a las mujeres en cuanto nos hacemos mayores. ¿Saben lo que nos cuesta ponernos el disfraz cada mañana? Sostenes ergonómicos, el botox, para las arrugas. ¿Y de qué sirve? De todos modos somos un chiste, una burla, unas cugars. ¿Es un delito que busque el amor a mi edad? No, pero el homicidio sí. Lo hice por amor. ¿No dicen que el amor lo justifica todo? Porque mi marido, por ejemplo, me reprendía por amor. Me ponía los cuernos por amor. Porque yo no puedo. Quitarle la vida a un inocente no va a cambiar las cosas. ¡No eran inocentes! Esos chamacos malditos me usaron. Hicieron que me enamorara, pero solo querían mi dinero. No querían tener una relación conmigo. Les avergonzaba mi edad. ¿Y por eso los mataba, doña? Sí. Por eso los mataba. Pero lo hice por supervivencia. Mi corazón no habría resistido que lo volvieran a romper. Así que mejor que se rompiera el de ellos. Prefiero la culpa antes que el despecho. Eso no pasaba en sus tiempos, ¿verdad, Capi? Si son de la misma generación. No males. Mujeres matando hombres. Esto siempre ha pasado. Patas. Lo que pasa es que ellas son más listas que nosotros. Han usado botox. ¿Sí? De pronto siento que esta chamba ya me está afectando mucho y las patas de gallo ya se me hicieron de avestruz. ¿Mono? En vez del perfumado va a ser el arrugado. Arrugado, pero no fruncido. O el planchado, que es peor. Ya se me cebó ese cohete, pero bueno. No quiero que descubras dónde tienes más arrugas. Ya van a empezar. Qué lástima que no nos dieron portesías para el viernes. Ay, no mejor, ¿eh? Yo qué pitos toco con unos chamacos imberbes. No, 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 no. Mira, para crear, yo voy a crear a mis hijos. Y si voy a ligar, voy a ligar con un hombre. ¡Hombre! Totally. O sea, si son inmaduros a los 40, ahora imagínate a los 18. No, güey. No, güey. Es que sí están rigores, ¿verdad? Yo por eso, no ligación, sí va a ligación. Ay, sí, ojalá y toquen cumbias. No, a mí no me gusta eso del sangoloteo. Prefiero que me hablen bonito. A mí me va lo mismo. Pero eso sí, si aparecen mis tías, no les digan que son policías. No quiero que piensen mal de mis amigas. Bueno, colegas, que se arme la vaquita para el taxi de regreso, porque el de los tequilas no se me arroja, ¿no? Bueno, bueno, pero yo al taxi lo pago, no hacemos vaquitas. Y los tequilas. ¿Nos vamos a emborrachar? Una ronda cada quien. Yo te llevo a tu casa. Va. Ay, sí. O sea, bueno, una ronda cada quien. Eso. Pero, pero yo, ¿eh? Nada de decir. Pero chido. No, no, no. Hay una vida que te la echas y... Ay, ¿es padre, no? No, no. Un saludo.